Gracias por esta comunicación. Bueno, hoy recibiste esta novedad de la condena junto a Daniel Ruiz, otro de los manifestantes. ¿Cómo te encontró esta noticia? Y la verdad que me pareció injusto, me pareció muy absurdo, porque nosotros hemos demostrado a través del transcurso del juicio de que todas las pruebas contra nosotros no eran verdad de lo que estaba diciendo el fiscal y ahora el juez, y lo hemos demostrado. A mí se me agrega la acusación de una más tengo que Ruiz, una causa más, que es de lesión en agresión a una oficial que cae durante la represión producto de un piedrazo. Y está comprobado por los videos que yo no le tiro ninguna piedra y que cae por un piedrazo de costado, por lo cual este oficial se ha retirado de la querella. No me siguió acusando desde marzo, que ya no me acusó más y se retiró de la querella. Pero el fiscal siguió insistiendo. Después me acusa, nos acusa ahora sí a mí y a Ruiz, de intimidación pública. El fiscal dice que nosotros fuimos a la manifestación a intimidar a los manifestantes. Y esto me parece totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a ir nosotros a intimidar a 300.000 personas que se fueron a manifestar? O sea, las mismas personas que van a lo mismo que nosotros. ¿Y cómo vamos nosotros a intimidar a los compañeros que se manifestaron en esa marcha? Me parece absurdo. Y hemos visto imágenes muy claras de quiénes eran los que estimidadan a la gente. No hay una sola persona que nos haya apuntado a nosotros como que la intimidamos. Eran uniformados los que estaban intimidando a las personas y desde el 14 de diciembre, anterior al 18, estaban reprimiendo. Entonces, a nosotros nos parece que es una locura. Resistencia a la autoridad también nos ponen. Resistencia a la autoridad cuando ellos tuvieron la orden, los uniformados, la orden de arriba, de desalojar la plaza. Y está comprobado que tanto el 14 como el 18 de diciembre, ellos inician con gases y disparos de goma al cuerpo, a la cara. No les importó los jubilados, no les importó la gente que había ahí. Disparaban directamente a los ojos. Hay gente que perdió los ojos. Han pisado a una persona que estaba ahí. No se estaba manifestando. Pasaba por ahí. Lo han pasado por encima. Y la verdad que nos parece totalmente injusto. Tres años y cuatro meses me están dando de prisión efectiva. Sí, César, de quedar firme esta decisión del juez Javier Ríos, bueno, vos vas a tener que cumplir al menos una parte de esa condena en una prisión, porque esto es de cumplimiento efectivo. Concretamente, a vos te acusan, o el cargo más grave que te hacen es de haber producido las lesiones graves contra el policía Brian Escobar, que como producto de un piedrazo que recibió, perdió la audición en su oído izquierdo. Pero vos estabas al menos presente en la escena, porque es verdad lo que vos decís, que la querella que representaba a Brian Escobar, después de que se exhibieron los videos, dejó de ser parte de la acusación contra tu persona. Pero vos estabas presente en el lugar, al menos para saber de dónde vinieron los piedrazos, porque es concreto que ese piedrazo existió, y que producto de ese piedrazo, este policía, bueno, perdió su oído izquierdo. No, en realidad no perdió el oído izquierdo. Es más, hemos dicho al juzgado que presenten las pruebas médicas y se negaron. No perdió, sigue trabajando, Brian Escobar sigue trabajando dentro de las fuerzas policiales, y no perdió la audición. Y él se retira cuando nosotros le comprobamos en un video de que yo no lo toco. Y él se retira, él decide retirarse de la querella. Y sí, estuve el 14 y el 18 de diciembre manifestándome como 300.000 personas ahí en el Congreso, contra una ley previsional, ajustadora, y estuvo a la vista. Le han sacado hasta los remedios a los jubilados. César, estimo que apelarás la decisión del juez Ríos. ¿Cómo? Que si vas a apelar la decisión del juez Ríos. Por supuesto, por supuesto. Vamos a ir a Cámara a apelar todo, todo. Vamos a apelar todo, vamos a seguir luchando para que se sepa la verdad y para que haya justicia. Por eso, si están diciendo que el policía Brian Escobar perdió el oído, que lo comprueben. Y aparte, yo no lo toco. Y lo he demostrado por videos. Y hemos demostrado por videos quién era el que intimidaba a las personas. Quiénes eran los que intimidaban a las personas. César, ¿desde dónde llegaban los piedrazos al margen de cuál sea hoy el grado de la lesión del policía? Los piedrazos llegaban de todos lados y él se ve claramente en un video que él cae por una dotquín que le viene de costado. Y eso le corresponde investigar a los fiscales y al juez de dónde viene esa piedra. Pero sin embargo no lo han investigado. Está a la vista en los videos. César, muchísimas gracias por estos minutos con IP Central. Bueno, lo último que quiero decir es que esta causa fue armada para pasar la ley laboral y también, por supuesto, para criminalizar la protesta social. Por eso nosotros pedimos la absolución, no a la criminalización de la protesta social. Gracias.